¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo muy especial para mí, porque os voy a contar cómo es todo el proceso para escribir los libros que publico en Wapath. Así que vamos a comenzar. Bueno, como bien os he explicado en la intro, os voy a contar para, bueno, pues simplemente curiosidad o porque también os puede servir, si queréis entrar en este mundo de la escritura, algunos trucos y cosas que yo hago para escribir mis libros. Obviamente os pueden servir y no os pueden servir. Esto es como todo, ¿no? Hay cosas, truquitos de otras personas que incluso a mí me han servido y otros que simplemente pues no me han servido. Pero siempre es bueno aprender cosas nuevas y bueno, pues también en plan cotilleo enseñaros lo que yo hago. Antes de empezar oficialmente, os aviso. Puede que comente algún spoiler. Entonces, cada vez que vaya a comentar ese spoiler, os pondré esto que está saliendo aquí ahora para avisaros y también os pondré dónde termina el spoiler, para que si no quieres enterarte, saltes a ese minuto y todos felices y contentos. En primer lugar, para mí lo más importante es tener una idea. El saber de qué va la historia y lo que quiero contar en esa historia. Aquí ya entra la imaginación de cada uno. Obviamente hay cosas en las que te inspiras sacadas de otras y hay otras que simplemente te vienen a la mente. Hay días en los que no me pasa nada, ni inspiración ninguna, y hay otros en los que de repente me viene algo a la mente o incluso lo sueño. Entonces, eso a mí es lo que a mí me sirve de inspiración. Yo lo que hago es apuntarlo, si me ha gustado la idea, y no desarrollo mucho la idea. Simplemente apunto lo que he tenido en mi mente y lo que, bueno, pues me puede servir para una historia. Que luego la escriba o no, ya es otra cosa. Yo la apunto aquí, en esta libretita. He tenido otras, ahora estoy con esta. Y os voy a enseñar este. Yo lo tengo como... La libreta la tengo apartada por zonas, ¿vale? Y en esta primera es lo que os digo, las ideas. Y lo tengo como libros e ideas. Y os voy a enseñar estas dos páginas, que son libros que ya están publicados, escritos y publicados. Me los marco en verde, los que ya están. Y para que veáis los que no, no tienen verde. Básicamente, pues por tener una organización le pongo un número, obviamente en orden. Y, por ejemplo, este primero es el de Adler. Y entre paréntesis ya nada será lo mismo. Que os pondré por aquí las portadas de los libros que os vaya nombrando. Y aquí, pues básicamente está apuntado, se conoce en la universidad y él tiene un secreto. Yo de aquí luego ya desarrollo. Pero lo que es la base, por ejemplo, es este. Uno que recuerde que haya sido por un sueño. Croissant, este es uno que fue a través de un sueño. Y lo que apunté, ella vive en la calle, está embarazada, él necesita una esposa. Entonces, con esa base, yo ya luego lo apunté y yo ya luego, más adelante, llegaba el momento de escribirlo, lo desarrollé. ¿Qué pasa una vez? Ya tengo la idea. Ahora vienen mis ganas de escribir cierto libro y cierto que libro no. Ahí ya es ganas. Obviamente también influye el que pueda parecerse a ciertas cosas que hay publicadas ya. Porque me ha dado la situación que he escrito un libro y por lo que sea, pues se parece. Porque la gente tiende a comparar y no tienes por qué comparar. A lo mejor yo, por instinto y sin darme cuenta, me he inspirado en ese libro, en esa película, en esa serie, lo que sea. Y no lo niego. Puede ser que yo sin darme cuenta me inspire o no me cuenta. No sé, ni la primera ni la última. Pero luego no van a ser iguales. Te puedes inspirar de una base, pero luego de ahí ya cambias. Entonces, pues hay veces que intento, por ejemplo, ahora mismo, no os voy a contar cuál ni nada. Tengo pensado un libro y por temas de protagonista y de historia, la estoy dejando más adelante porque recientemente ha salido algo relacionado. Y yo me he, no he inspirado, pero sí, vi el personaje y dije, yo tengo que hacer. Y obviamente, pues no lo puedo publicar aún porque la gente tiende a comparar y al final, pues las comparaciones tampoco son buenas. En cierta manera, y en cierta manera sí. Pero por lo menos dejar un tiempo, ¿no? Que la gente como que, obviamente, lo va a leer y le va a relacionar. Pero no tan directo, ni tanta comparación de golpe. Una vez elijo el libro, voy a las portadas. Os voy a poner imágenes de lo que, la aplicación que yo uso. Ahí lo que edito son las portadas principalmente. Hay veces en las que por fondo, colores, tengo que ir a otras aplicaciones como PeaceArk. Pero no suelo recurrir a ella, pues la verdad, mucho para lo que son las portadas. Suelo entrar en Pinterest, buscar imágenes que me vayan gustando, guardo varias. Pues ahí es donde entra también el título. El título se me complica bastante, un título que atraiga. Juego o pienso, si tengo diferentes títulos, hago diferentes portadas con diferentes títulos o diferentes portadas con el mismo título. Y ya ahí elijo la que más me guste, como haya quedado y demás. Luego pasamos a los personajes principales. ¿Eso hay gente que le gusta? Hay gente que no. En Wattpad te da la opción y yo la uso. Y es poner a un personaje en el que tú te inspiras para hacer esa historia. Que es lo que digo siempre, cada uno puede luego inspirarse e imaginarse a quien quiera. Si lo describo moreno de ojos verdes, pues puedes imaginarte a quien quieras moreno de ojos verdes. No importa. Entonces, bueno, pues yo lo que hago es buscar personajes que me gusten. Suelo buscar los principales primero, los dos protagonistas. O, si hay más de dos protagonistas, pues también lo hago. Como fue el caso del libro Dividida, que bueno, como os digo, también os pondré la imagen por aquí de la portada. Entonces, busco los dos, tres o más personajes que van a ser los protagonistas. Importante para mí, busco qué tantos GIF hay de esos en internet. Y ya os explicaré el porqué de eso. Pero, sí, busco el personaje que me guste, que me cuadre con lo que tengo en la mente. Y busco, por ejemplo, ¿no? Justin Bieber, GIF. Si tiene muchos, adjudicado. Ese personaje me gusta, ya está elegido. Elijo los nombres. Si es una historia inspirada en personajes residentes en Estados Unidos, por ejemplo. Pues busco en internet, nombres estadounidenses, apellidos estadounidenses. Y pues ahí elijo. Y igual, aunque vivan ahí, pero de descendencia española, pues le pongo el nombre español. Voy buscando, ¿no? Por ejemplo, ahora se está publicando un libro, que no os voy a hacer spoiler, en el que viven en Estados Unidos, pero provienen de Francia. Entonces, pues usan nombres franceses. ¿Que yo conozco de nombres franceses? Muy poquitos. Por eso, nombre francés. Y ya está. Ahora es cuando entran estas hojitas, que las tengo aquí todas guardadas. Y os voy a enseñar una por una de cada historia, para que veáis la evolución también. Aquí está la que estoy usando ahora, que esa no os la voy a enseñar para no haceros spoiler. Igual que tampoco os voy a enseñar la que acabo de terminar por lo mismo. O sea, la enseñaré, pero no que podáis verla con claridad. Para que no os hagáis spoiler tampoco, porque se está publicando ahora. Vamos a coger esta, que es la que está arriba, como ejemplo. Suelo utilizar bolis de colorín. Me gusta. No es por nada especial. Simplemente me gusta. Y no suelo usar el mismo seguido. Pero, al principio sí, ahora ya no está. Este es el hijo del conde de Bristol. Es el que acaba de publicarse completo. Igual, os dejaré portada por aquí. De cada hojita que os enseñe, os dejaré su portada. Y para que veáis bien, yo aquí lo que escribo es... Bueno, este es que no tiene muchos personajes ella relacionados. Este sí, ¿vale? Os enseño este ejemplo y ahora os explico de qué libro es. Suelo ponerla ahí adelante, por tener una organización. Separo con una raya y pongo, que aquí sí que hay más, de los personajes relacionados. Pues primos... Bueno, primos no. Suele ser la familia cercana. Es decir, padres y hermanos. Eso es lo que suelo meter. Personaje, padres y hermanos. En este no está, pero suelo poner si tienen alguna profesión para que no se me olvide y la edad. O sea, más que no se me olvide si tengo la profesión clara, ¿no? Por ejemplo, el libro que voy a empezar a escribir ahora, porque aún no he empezado, pero ya está preparado. Sí que ya está el trabajo del pensado desde el principio, entonces yo lo pongo. Entonces, en este, en este caso no está escrita la edad, pero en este, por ejemplo, en el segundo, es que no sé si se lo aprecia, sí que pone 25 años. Entonces, bueno, pues básicamente escribo lo que digo, la familia, y luego suelo hacer una franja y personajes, para que no se me olviden los nombres. Y también suelo poner lo que son, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Lily Davis, periodista, no es lo que digo, el trabajo, porque quiero que sea periodista, y mejor amiga de él. En esta parte. Entonces, pues pongo esos detalles. Luego depende, pues hay unos que van con una hoja y otros como este que llevan más de una hoja. Lo que después de los personajes que van como más externos, que no son tan protagonistas, que están ahí pero no son tan protagonistas, vienen los detalles. Entonces, esto igual, escribo lo que tengo claro. Y luego ya conforme va pasando la historia, voy escribiendo detalles para que no se me olviden. Sobre todo suelo escribir fechas, nombres y lugares. Porque hay veces que estoy hablando de 2020, por ejemplo, ¿no? Y estoy escribiendo, y ese dato ya lo he puesto, y tengo que volver a escribirlo y digo, ¡ah! ¿qué año era? Entonces yo me lo apunto todo aquí. También tengo otro sitio en el que apunto otras cosas, que eso os lo enseñaré ahora más adelante. Pero yo me lo apunto todo aquí. Entonces, este es el hijo del conde de Bristol. Os voy a enseñar, aunque no os lo voy a enseñar hasta que lo podáis leer, este es el que se está publicando ahora, que es Desconocidos. Croissant sería este, que también solo tiene una hoja. Este viene ahora, es una triología, que también os pondré las portadas, de cuando estamos a escondidas, cuando nadie nos mira, y cuando solo tú miras. Aquí es una triología. Y en este, hay escrito también por aquí. Y se me manchó de algo, no sé de qué. Está emborronada. De algo se me mancharía. Mil besos por segundo. Y este también va por delante y por detrás. Y aquí hago un inciso en este libro para contaros que hay libros como este, por ejemplo, en el que hay información en la que a mí se me va más de las manos. Porque entramos en situaciones que no conozco, en este caso médicas, entra mi libretita. Y es porque lo apunto aquí, por si en caso de hacer algo que yo ya no controlo tanto, busco en internet, me informo, y entonces lo apunto aquí para que cuando en el futuro, si me hace falta otra vez, tenerlo aquí. Y entonces, en este caso, ese libro va sobre algo, un tema de un neonato. Entonces yo lo tengo todo aquí apuntadito, para que no se me olvide nada. Y esto, pues igual. Aquí son los tres trimestres de un embarazo. No tiene nada que ver con este libro, la verdad, principalmente. O sea, no lo escribí por este libro, pero bueno, puede darse, ¿no? También tengo, pues aquí en este caso, las tres fases del embarazo, los tres trimestres. Entonces para tenerlo apuntado, y en caso de que me haga falta, ir rápido, ¿por qué no? Ponerte a buscarlo y demás, es más complicado al final. Es más fácil ir directa, porque ya lo tienes guardado. El duque de Wembley tiene prácticamente nada apuntado. Este no tiene nada apuntado, solamente nombres. Nombres. Nombres y edades y cosas así. Este sí que no apunte mucho. Supongo que lo tendría más claro. La llave. Aquí está un poco como más revuelto todo. Está el personaje de ella, familia de él, y luego hay un cuadradito que son gente que, pues, amigos y demás. Y toda la parte de abajo son datos. Que también ha habido veces que escrito, o sea, lo he apuntado de manera diferente, porque al final, como que he ido cambiando y me he ido adaptando de otra manera. De Royals, aquí seguimos con la misma dinámica del cuadradito de los familiares. O sea, los personajes no tan importantes. Esta me ha costado encontrarla. Debería de apuntar en una esquinita qué libro es, porque lo tengo guardado, de recuerdo, me gusta guardarlo. Pero, adivina adivinanza. Una vez más, uno de mis libros favoritos sobre una venganza. Este me encantó. Este es del mismo estilo, pero a la vez no. Personajes principales, tanto él como ella. En este caso, por ejemplo, está en el primero. Y luego tengo marcado familia de él, familia de ella. Y luego todo el resto son datos. Este, como podéis comprobar, tiene muchos datos. Al tener más en rollo, en brollo de trama, porque, como digo, es una venganza. Entonces, pues, entra ella policía y demás rollos. Es más complicado y hay que apuntar más cosas. Volvemos a una trilogía. Y este es la trilogía Ask. Ask en turco, significa amor. Y, bueno, pues esta está, por ejemplo, ambientada en Turquía. Y este tiene dos hojitas. Y me acabo de dar cuenta que el capítulo 5, 6 y 7 borrados. Es decir, se me borraron esos tres capítulos y tuve que volver a escribirlos. El primero es Ask, que significa amor. Sayif Ask, que a lo mejor estoy metiendo una patada al idioma. Pero, bueno, uno hace lo que puede. ¿Qué significa amor débil? Y son Suf Ask, amor eterno. Una duología. Esta es la duología de Adler. Adler ya no será lo mismo, es el primero. Y Adler, un nuevo comienzo, es el segundo. Y es esta hojita, que tiene escrito también por detrás. Dividida. Aquí hacía un embrollo. Estaba bien porque tenía al final claro lo que quería. Pero a la hora de la imaginación, siento que me he cortado un poquito las alas, por decirlo de alguna manera. Entonces dejé de hacer esto. Personajes. Personajes principales, los tres protagonistas solamente. Trama. Y luego aquí va lo que digo, cada capítulo. Capítulo 1, lo que va a pasar, el 2, el 3. Estaba bien, pero lo que digo, me cohibía a la hora de la imaginación. Era como, en este capítulo tiene que ir aquí, entonces lo que he pensado no me cuadra. Y a la vez era como, tengo que escribir esto, entonces es como que me bloqueaba y no llegaba a más. Ahora el libro que viene, simplemente os voy a enseñar aquí en un lado la portada. Y es que de este no hay hoja. Y el motivo es porque cogí la base de otra hoja porque es un libro súper cortito que parte de otro libro, que es el de mi jefe, el padre de mis hijos. Entonces, claro, me lo pidió, no pensaba escribir esta historia. Me la pidió tantísima gente que al final decidí escribirla. Y como digo, es cortita, es como para aclarar la historia de amor de estos dos personajes que salen en esa otra historia. Me lo pidieron tanto, decidí hacerla, entonces es cortita, no tiene nada y cogí la base de la otra. Hay escenas y todas las que coinciden con el otro libro, pero bueno, que está muy bien. Si te lees el primero, leete también este. No sé si es que no escribí sobre este libro ningún papel, pero de este libro he encontrado el nombre de los dos protagonistas apuntado en una hoja del libro anterior. No sé si es que no apunté, se ha traspapelado, no tengo ni idea. Entonces, volvemos a la misma hoja, no soy como tú, lo empecé a hacer así. Personajes y luego datos. Luego están identidades, que es este de aquí y este, bueno, seguía la misma dinámica. Los personajes, detalles y los capítulos. Este tiene bastantes hojitas de capítulos. Mi primera duología, que el primer libro se llamaba Una noche no es suficiente y el segundo Una vida no es suficiente. Y bueno, pues aquí están escritos igual los personajes, datos y lo que va a pasar en los capítulos. Aquí cometía el gran, gran error de tacharlo. No sabéis cómo me arrepiento de esto, pero bueno, es lo que hacía al principio. El libro que diría, bueno, que diría no, que ha tenido más éxito de todos los que he escrito y sigue teniendo éxito todos estos años, sigue teniendo un montón de visitas, incluso gente que me escribe, que me dice que se lo ha leído muchísimas veces, que le encanta, que es un libro favorito. Es el que toca ahora y es el de mi jefe, el padre de mis hijos. Y tiene esto, que es personajes, datos y igual. Los capítulos, ay sí que me da una rabia. Mira, qué error tan grande. Y mi primer libro publicado, más que mi ídolo, este sí que es un fanfic totalmente. Y nada, pues, hacía lo mismo, es que me duele mucho ver que hice eso. Y luego os voy a enseñar esto, que creo que nunca lo he enseñado. Es un borrador y un borrador corregido por, ahora os cuento quién. Había que hacer un relato cuando estaba estudiando cuarto de la ESO y decidí, o sea, decidí no, y lo hice. Escribí esto. Esto es un, como digo, un borrador de otro borrador y luego siguió viendo otro borrador. Esto no es lo definitivo. Y es que porque, obviamente lo presenté, se me corrigió, se me aprobó, la profesora me aprobó. Pero obviamente pues hay errores, ¿no? Y hubo un concurso literario en el instituto y pues decidí presentarlo, apuntar un relato. Y yo pues, como ya había escrito y como me gustó, pues decidí apuntarlo. Me quedé la tercera. Y guardo esto como lo empaño, porque realmente el original, no sé si lo tengo, pero si lo tengo no, lo encuentro. Y el que se quedó al final oficial tampoco. Tengo este que es un borrador, que no sé, como digo, no sé qué borrador es. Está escrito a mano por mí. Y es Mis felices años 20. La idea era que era el diario de una chica de alto standing de los años 20. En la que, pues, cuenta su vida y cuenta que lo que le ocurre con la depresión de los años 20. Entonces, bueno, pues a ella le pilla, es como que le pilla en medio. Y como digo, es un diario, es más, termina como un diario. Pone, diario de Marilyn Stewart, 19 de diciembre de 1928. Esto lo tengo guardado como lo empaño, como digo. Y aparte, quiero hacer una historia inspirada en esto. Lo tengo pendiente, me gustaría la verdad, porque al final fue lo primero. Y no está desarrollado. O sea, es como una página de un diario. Entonces no está desarrollado lo de antes ni lo de después. Y es gracioso porque cuando yo escribí esto, estaba en cuarto de la ESO. Y el actor William Levy, aquí en España no era conocido como tal. O sea, lo conocía la gente que seguía las novelas. Y tampoco era una cosa exagerada. Y ahora pues es súper querido y lo puse como protagonista. Me hace ilusión tenerlo. Y luego tocarlos. Hay algunos que están súper bien. Este que tiene más años está súper bien. Y sin embargo, estos, da pena hasta tocarlos. Da como que se va a romper el papel. Y los tengo todos guardaditos. Todas las portadas, voy a hacer un inciso. Todas las portadas que habéis visto son portadas, sobre todo las antiguas, editadas. No son las portadas originales que yo publiqué en su momento. Porque llegaba un momento, pues ya tenía mejor manejo de las aplicaciones, de edición y demás. Y las hice nuevas, con mejor calidad de imagen. Y más atractivas a la hora de verlas. Y, oh, qué bonita. Me gusta la portada. Porque todo entra por el ojo al principio, ¿no? Entonces que veas una buena portada, un buen título. Solo, pues fui cambiándolo todo. Y también al cambiarme el nombre también de guapa. Porque al principio era como era en mis redes sociales. Que era Blueheart Aureen. Luego pasé a Blueheart Style. Y de ahí ya a lo que estoy ahora, Irene Rodríguez. Entonces hasta llegar ahí, pues tuve que cambiar los nombres también. Para hacerlos como más míos. ¿No? De alguna manera. Porque antes eran míos, ¿no? Pero al poner Irene Rodríguez Torres como que ya es como más, más seria la cosa. Bueno, pues ahora ya que tenemos puestos los personajes y datos importantes que tengo claros. Pasamos a la edición de tráiler. Esto es igual. Esto es una cosa que yo hago porque me gusta. Porque te da la opción en Wapad. Ahora creo que ya no tanto. Pero cuando yo empecé a usar Wapad, que ya hace esos años también. Se estilaba el crear un tráiler y publicarlo. Y yo, bueno, pues lo he mantenido porque me gustaba. Me gusta, me entretiene. Me gusta hacerlo. Entonces, pues hago el tráiler. Aquí es cuando ya empiezo a descargarme los GIFs de los personajes. Y una vez tengo el tráiler, lo publico, pero lo dejo en privado en YouTube. Y ya lo tengo listo para el momento que lo publique. Este perfecto todo. Para que no me pille a último momento de decir, ¡ay, un error! No puedo publicarlo. No, ya está publicado. Solamente falta ponerlo público. Después de eso, empiezo a buscar los personajes. Como digo, ya tenemos el nombre de todos los personajes y tenemos el nombre y el físico de los principales. Pero no tenemos el resto. Entonces, bueno, pues me meto en internet actores, por ejemplo, o cantantes. No sé. Pongo cualquier cosa. Hasta que encuentre uno que me inspire confianza. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, tengo este del libro que se está publicando. Es este actor, elegí este actor. Y en la misma aplicación donde hago las portadas, pongo la foto y le pongo el nombre del personaje. Este en este caso es Ronan Brown. Y hago así con todos los personajes principales. Porque los que más van a salir. Porque en final si salen una vez solo, ¿para qué, no? Entonces los que me van a salir, pues lo busco. Luego busco una foto que me guste. En este caso elegí esta. Con unas manos, poniéndole un anillo. Que va en sentido con la portada. Que la portada creo que no os la he enseñado. La voy a poner por aquí. Que también, como veis, queda bien, ¿no? Y entonces lo que hago con Peace Art. Es hacer como... Recorto la foto en este tamaño. Y... Uy. Eso es para otro libro. Y entonces pongo prólogo. Elijo el color que quiero. La letra que quiero. El tamaño que quiero. Entonces hago prólogo. Trailer. Y luego también los capítulos. Capítulo 1. Capítulo 2. 3. 4. 5. 6. 7. Los capítulos que haya. ¿Vale? Y empiezo a escribir, chicos. Para escribir, lo que siempre tengo a mano es notas. Voy a enseñar. No la he borrado, ¿vale? Está tal cual el último libro. Tengo una nota en fijadas. Y al abrirla te encuentras con la foto de los papeles estos. En este caso, había dos hojas. Las dos fotos. Lo que tengo, como podéis comprobar al principio, es, por ejemplo, aquí son nombres. Lauren y Lucy son empleadas. Lauren tiene un hijo. Isabela, madre de Maxine. Aquí os pongo, fansuab, el nombre de un personaje que va a salir para que no se me olvide. Son como datos tontos. También suelo ir borrándolos. Y también suelo apuntar cosas que quiero que pasen sí o sí. Por ejemplo, en el libro anterior yo quería que pasara algo en una iglesia. Entonces yo lo que puse, lo apunté. Pasa esto en una iglesia. No os voy a hacer spoilers. Y tampoco quiero que me quite el video. Así que yo quería que pasara algo en una iglesia, en una capilla. Entonces pues me apunté. Pasa esto en la capilla. Y lo que me venga de inspiración que sé que quiero poner. Hay veces que luego no lo escribo todo. Pero bueno, la base está. Y voy borrando. Por eso no hay casi nada. Porque voy borrando para yo no liarme y volver a escribirlo. Entonces, en este caso solamente están los datos esos para yo saber los nombres de las empleadas. Que van a aparecer, que no tienen tanta relevancia, pero aparecen. Que Lauren tiene un hijo. Una de las empleadas. Y que Isabela es la madre de Massim. Y luego lo de abajo, esto, es frases. Frases que me parecen bonitas y que puedo en algún momento meter así en plan Mr. Wonderful. Entonces, como os digo, tengo abierto siempre nota. Pero siempre tengo abierto también, yo os lo voy a grabar para que lo veáis. Carpetas. Normalmente tengo abierta siempre esta. Y es ropa que voy a poner en el capítulo, que la veréis también. Os enseñaré cómo se queda un capítulo al final. En la que, bueno, pues tengo ropa pensada, un estilo para... Sobre todo suele ser ella porque es la que suele hablar en primera persona. Entonces, pues me pongo tal, tal, tal. La imaginación es muy guay. Pero si puedo ayudar un poco, pues mejor. Lo vi en una persona que escribió un Wapad y me gustó. Entonces, bueno, pues tengo normalmente esta carpeta abierta. Y luego tengo esta, que son todas las cosas del libro. Aquí tengo GIF para el final. Esto que es para el final, el principio de capítulos. Lo de mis redes sociales. Esto que es para publicarlo en Instagram. Y las portadas de mis libros, ideas de portadas. Y aquí es donde tengo, ¿no veis? Ya empieza todo lo que digo, que tengo ya preparado del libro. Y todo esto de abajo es lo del siguiente libro. Luego tengo parejas, que básicamente son fotos para portadas de capítulo. Y aquí empiezan los GIF. Los GIF es para hacer como una imagen de lo que estoy describiendo. Que, por ejemplo, está llorando. Pues me meto aquí, por ejemplo, a una chica llorando. Y queda muy mono. Hay gente que no le gusta, pero hay gente que sí. Entonces, para gusto no hay nada escrito. Entonces, ¿no ves? Tengo, pues tengo de todo. Yo siempre tengo eso abierto. Y tiro mucho de Google, porque os lo que digo, hay información que no controlo. Pero, lo que aún no os he contado es que yo escribo con este móvil. Y no con este. Este es mi móvil, ¿vale? Y escribo con este. Este era el que es mi móvil anterior. Y cuando me lo cambié, pues decidí reutilizarlo. Darle otra vida para no estar usándose constantemente y gastar mucho la batería. Porque a mí me gusta escribir con el móvil. Entonces, escribo con este, que es un iPhone 8. Os voy a enseñar lo que tengo abierto. Para que lo veáis que no es mentira. Word, Internet, notas y fotos. Este, dependiendo a donde voy, si sé que voy a tener tiempo para escribir, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Voy a la cita de un médico y sé que voy a estar horas esperando. Pues yo me llevo el móvil este. No gasto el otro, la batería. Uso este. Y así lo tengo todo aquí. Lo tengo conectado, ¿vale? Tengo los móviles conectados uno al otro. Entonces, todo lo que tengo de fotos está aquí. Todo lo que añado aquí me aparece allí y viceversa. Una vez ya tengo todo escrito, lo que hago es corregirlo. Y aunque yo tenga el corrector, porque yo tengo el corrector automático, es muy tradicional el corrector. Entonces, a lo mejor estás escribiendo mayonesa y te corrige alcaldesa. Porque le da la gana. Y entonces, cuando tú estás escribiendo no te das cuenta. Y estás escribiendo y te va cambiando las palabras y no te das cuenta. Y algunas palabras que tú cometes también escribiendo error, porque soy persona. Y puedo cometer errores escribiendo. Así que lo que yo hago, una vez ya termino el libro, me meto capítulo a capítulo. Y lo corrijo todo. Después de eso, se lo paso todo a mi hermana. Y ella es la primera que lee los libros. Ella los lee, me da su opinión y corrige algún error. ¿Qué quiere decir esto? Que los errores que hay, una vez ya publicados, son errores de personas normales. Es decir, errores que podemos cometer alguno porque va revisado por cuatro ojos. No dos. Cuatro. Los míos y luego los de mi hermana. Ella es la que me da opinión y dice, pues, por ejemplo, hacen un libro, hace no mucho creo que fue, me dijo, el epílogo es un poco corto, no pasa nada. Y reescribí el epílogo. Me da su opinión como lectora. Ahora, ¿cuándo escribo? Yo por lo general escribo siempre por la noche. Es cuando más inspiración tengo. No es que me tire toda la noche en vela para escribir, ni loca, pero sí que, bueno, como yo de normal me acuesto tarde, pues aprovecho esas horas para escribir. Que luego hay días que me dan la inspiración en otro momento, ¿eh? Pero normalmente es por la noche. Pero tampoco me agobio. Hay libros en los que he tardado dos semanas en escribirlo y hay libros en los que he tardado dos meses o incluso ya he empezado a publicar y aún me están quedando los tres últimos capítulos. Y voy un poco como tirando. A lo mejor me faltan tres días para terminarlo y voy tirando un poco de tiempo y no me agobio. Porque es una cuestión de inspiración. Entonces al final tampoco podemos machacarnos porque al final es peor. Entonces te bloqueas. Mis libros siempre, siempre estarán terminados. Hay muchísima gente que me comenta, por favor, no dejes el libro a mitad, por favor, termínalo. Yo sé lo que fastidia meterte a un libro, ponerte a leértelo y cuando vas por el capítulo 15 darte cuenta que no hay más capítulos porque el escritor o la escritora lleva un año sin publicar. Y no te has dado cuenta y se te queda cara de tonta. Yo sé lo que es y yo jamás haré eso. Aunque decida algún día dejar de escribir, el libro estará escrito y lo publicaré hasta el final. Ahora viene la edición para publicar. Y aquí es tan simple como meterme en mi cuenta de Wapad. Que es esta. Vamos a meternos en este libro que ya está publicado para que no tengáis ningún spoiler del nuevo. El hijo del cóndor de Bristol. Me pone aquí, yo relleno todos esos datos que te pone. Y entonces vamos a ir al prólogo. Lo que os he dicho, la imagen. Pongo el prólogo, una imagen y un vídeo de una canción que me inspire. El prólogo escrito y cuando llegas al final mis redes sociales. Entonces vamos al primer capítulo. Pongo foto, vídeo y todo ello pongo capítulo 1. Las fotitos estas que os he enseñado al principio, que os he dicho para el principio y final. Y luego voy andando por el cerpe. Andando por el cerpe. No pongo mucho, eh. Aquí un poco más seguido. La presentación. Estas son las fotos que os he dicho que hago con cada personaje. La presentación. Cada vez que se nombra por primera vez a ese personaje. Luego si en el capítulo 5 se lo vuelva a nombrar, no vuelvo a poner la foto. En los primeros capítulos es donde más fotos hay por eso. Por la presentación. Y no es aquí. Hay gente que... Ay, me desesperan las fotos. Te desesperan. Vuelve a entrar la libreta. Yo me pongo a corregirlo. A pasar los capítulos a Wattpad. Y ahí poniéndole las fotos. Y luego tengo esto. Tengo espalos para artistas cuando tienen muchas canciones que me gustan. Y entonces tengo aquí canciones de artistas. Por ejemplo este es Five Seconds Summer. Y aquí tengo canciones. Y no sé dónde es. Que hay un popurrí de artistas. Son canciones mezclas. Que no es un artista en específico. Entonces yo vengo. El capítulo va sobre que se ven por primera vez. O sea, es una canción que hable sobre la primera vez que veo su amor. Por ejemplo. Porque vengo aquí y la busco. Esto tiene mucho trabajo aunque no lo parezca. Y bueno, pues ya solamente falta publicarlo. Que son todos los lunes, miércoles y viernes. A las 12 de la noche. Es decir, no es el lunes a las 12 de la noche. No. Ha pasado todo el lunes y es a las 12. No. Es... Ha pasado todo el domingo. Y a las 12. Que ya es lunes. Es cuando se publica. Ya podéis encontrarlo. En... En Wattpad. Y bueno, pues esto es... Todo lo que hago para publicar un libro en Wattpad. Ya está aquí el vídeo de hoy si os ha gustado. Dadle manitas arriba, suscribíos a mis redes sociales y activad la campanita. Os recuerdo que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad. Y que nos vemos aquí todos los domingos a partir de las 6 y media. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!